¡Bienvenidos a Miss Bali en Tendencia! Muchas veces nosotros pensamos que somos libres y es que en principio todos venimos para ser libres somos nosotros mismos los que a veces, muchas veces nos ponemos como unas ataduras ya sea a personas, ya sea a situaciones ya sea a los dictámenes de la sociedad de cómo tenemos que ser o de cómo tenemos que comportarnos por eso hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar un poco de cómo podemos liberarnos de todas esas cosas, de por qué es importante vivir pero según nuestras propias reglas así que les presento a Vanessa Cárdenas Vanessa es MBA, ha estudiado lenguas, es chef vegetariana también es coach cuántica, imagínense ustedes eso y nos viene a compartir un mensaje que para ella ha funcionado muy bien y que de pronto para nosotros también Bueno, hoy nos acompaña Vanessa Cárdenas Vanessa tiene una cantidad de títulos que me parecen rarísimos aparte obviamente de unos muy tradicionales, estudió lenguas es MBA, pero también nos habla de neurociencia alimentaria puede ser Vanessa, ya usted me va a contar bien usted me habla de energía cuántica es coach como en afectividad Vanessa, bienvenida a Misbali en Tendencia muchísimas gracias por este espacio muchísimas gracias por esta introducción muy cómica estoy como multifacética pero usted es polifacética, sé todo además porque es mamá, es empresaria, es emprendedora y un poco, y creo que es algo muy lindo Vanessa es que hace no sé cuánto, ya me voy a contar usted descubrió que su vocación, que su venida a este planeta era para ayudar a otras personas Exacto, correctamente hace dos años descubrí que esa era mi misión de vida y espero tener muchos años más para poder ayudar a mucha gente Bueno, ahora sí Vanessa mire, yo estaba mirando la presentación en su Instagram y usted dice soy entrenadora cuántica y emocional chef vegetariana fue Miss Mundo Venezuela por allá en el 2000 estudió lenguas, es envié y trabajó en la industria del petróleo ¿qué no ha hecho Vanessa? De verdad que muchas cosas pero tú sabes que la parte creativa y artística salió de toda esta experiencia que he tenido en la vida y la parte social de ser lenguajes y estudios socioculturales que fue mi profesión durante cinco años eso fue lo que me llevó a mí a crear ese ambiente necesario que tenemos que tener los seres humanos para poder vivir en libertad o sea, yo tengo tres lemas libertad, abundancia, felicidad y perdón, y otro, amor empezando por el amor propio Del amor, del amor parte todo pero bueno Vanessa y es que el motivo que nos trae justamente hablar a nosotras hoy es uno muy lindo y es que usted lanzó su libro que se llama Vivo para ser libre y esto además viene de una experiencia propia Vanessa porque estábamos hablando hace un rato y usted me decía como mire yo tenía como que me enganchaba con el amor romántico porque hay tantos tipos de amor tan lindos Vanessa no todo tiene que ser una pareja y pero como que no me funcionaban las relaciones y no me funcionaban las relaciones y yo decía pero qué es lo que pasa y qué fue lo que pasó Vanessa Bueno, primero que todo era una falta de inseguridad de mi parte conmigo misma o sea, era una persona insegura una persona triste no era que era muy triste no era triste con picos ok y también me faltaba amor propio y cuando te falta eso eres una persona que no puedes establecer relaciones de pareja obviamente estables en el tiempo y otra cosa fue que yo hice un curso un diplomado de neuro gastronomía en la neuro entendí cómo funciona la misma del cerebro y cómo nuestras emociones se hacen ahí y nosotros podemos actuar en huida o lucha según lo que nosotros sintamos entonces nosotros podemos regular todo eso a través de lo que del alimento en pensamientos y de creencias que le estamos dando a nuestro cerebro a nuestra mente en nuestro día a día desde que nos paramos entonces a partir de ese curso yo tuve que hacer una actividad representar a mis amigos entonces yo no pude me limité tenía mucho miedo no podía hablar me sentía súper insegura y yo lo que vaya a decir no va a servir y bueno en fin y yo dije ¿qué me pasa? yo ahí hice como que toco o sea, me está pasando esto en las relaciones me está pasando esto con la vida pública no, yo tengo que hacer un cambio y fue ahí que me senté un día ah no y ese día el grupo me impulsó me dijo Vanessa tú puedes representanos tú eres una mujer capaz entonces todo eso como que me dio esa fuerza y yo agarré y me paré y ya lo leí y todo entonces después dije ya va o sea Vanessa tienes que mejorar esto y con mi experiencia creé una guía de cinco pasos que dura 16 horas donde yo estoy personalmente con la persona en su proceso de transformación ¿ok? ese es otro punto clave que estar con la persona no es que tú compraste como una guía y chao mi idea es que que yo te vea avanzar porque tienes que hacer ejercicios diarios en los cuales yo tengo que retroalimentar por eso es que soy una guía entonces nace este proceso de la guía y nace mi libro que se llama Vivo para ser libre una guía efectiva para que tus emociones vibren con tus deseos es que es así las emociones tienen que vibrar con nuestros sueños y eso parte de nosotros pensar primero que nosotros sí podemos cambiar internamente y que somos seres de luz somos guerreros de luz de amor y que hoy en día la energía por la física cuántica nos dice que nosotros sí podemos vibrar en alta vibración que son energías del amor de la gratitud ¿ok? y cuando estamos en eso estamos en constante evolución y nos vamos conectando con esa verdad interna que es nuestra intuición y vamos atrayendo nuestros sueños poco a poco haciendo el bien a los demás siempre buscando el bien común pregunta Vanessa usted estaba hablando de la vibración de las emociones ¿cómo es el tema de la vibración de las emociones? porque pues evidentemente nosotros somos energía es científicamente comprobada usted lo está diciendo es un tema de física cuántica ¿cómo es? ¿cómo vibra una emoción? es decir si yo estoy furiosa ¿cuál es la vibración? porque puede ser tan intensa como si estoy muy apasionada por algo por ejemplo pero son diferentes exacto exactamente mira las emociones sirven o sea cuando tienes miedo sirve también porque estás poniendo límite ¿ok? cuando tienes rabia sirve también porque estás estás colocando también una barrera o sea todo tiene un objetivo pero cuando tú cuando tú lo llevas al extremo es cuando está mal ¿sí? ¿por qué? porque vibran o sea tú vibras energía nosotros somos 99.9999% vacío y eso lo dijo Einstein en su fórmula de energía igual a masa al cuadrado ¿ok? eso quiere decir que todo lo que tú eres más lo que tú ves es energía todo está vibrando cuando tú no sabes regular eso es cuando te producen los cambios y los efectos en tu entorno y hay unas siete leyes indispensables que yo las enseño también que se llaman las leyes de la atracción y de la manifestación son leyes universales de cómo se creó el mundo la naturaleza se creó con esas leyes igual nosotros mismos las podemos usar para crear lo que nosotros queramos ¿sí? lo que yo cultivo en mi interior es lo que yo voy a recibir de mi exterior la ley de que todo es mental todo lo que yo piense y sienta porque el universo funciona con el sentir si yo me siento triste constantemente yo me puedo sentir triste pero yo puedo regular eso rápidamente porque me sirve para estar solo un tiempo para poder reflexionar ¿no? pero cuando yo mantengo esos estados de tristeza durante mucho tiempo yo lo que estoy haciendo es vibrar bajo cuando yo vibro bajo yo atraigo esas mismas vibraciones a su comunidad ¿por qué? porque todos somos energías por ejemplo si yo estoy triste yo pienso en más cosas yo pienso que no sirvo para nada ¿no? y es una creencia súper fuerte yo pienso que nadie quiere estar conmigo ¿no? entonces yo voy a atraer personas que no van a querer estar conmigo y yo me voy a sentir que no sirvo para nada entonces tengo que aprender a regular las emociones y con las técnicas que yo enseño en mi día y que las escribí en mi libro con base en la neurociencia en la física cuántica y en la epigenética me baso en esas tres con otras ramas para poder crear un libro súper práctico a través de mi experiencia para que la persona se sane se sane y se transforme y haga algo por el mundo encuentre esa misión que tenemos todos los seres humanos cuando vivimos que es nuestra alma en principio Vanessa todos efectivamente tenemos herramientas entonces para ser feliz para conseguir nuestros objetivos es cuestión como de pronto de ponernos en la tarea de cambiar nuestras emociones o de darnos cuenta de ellas y manejarlas mejor si es es algo de que primero tienes que hacer un autoconocimiento porque es que si tú no sabes de dónde vienen esas creencias las vas a seguir repitiendo tú tienes que saber el origen cuando tú vas al origen que es la primera parte de la guía vas a reconocer cuáles son esos miedos que están ahí esos miedos que vienen de frustraciones y que vienen de algo que ya pasó no es algo real no es algo que ya pasó o sea y estamos tan preocupados por eso que ya pasó que nos seguimos atrayendo en el presente por eso que yo te decía que parten de mis relaciones tampoco funcionaban porque yo atraía lo que pasaba y me sentía culpable entonces era como un ciclo una rutina algo que no no tenía como un efecto externo donde yo pudiera estar feliz y tranquila entonces se repetía una cosa y otra vez entonces la primera es el autoconocimiento para más para encontrar el amor propio luego sigue la creación de tu nueva realidad ¿cómo vas a crear eso con pensamientos positivos frases poderosas visualizando interiorizando ok que es una repetición constante luego pasas a meditar meditar es parte de mi vida y eso es lo que yo enseño a la gente que haga en la mañana primera hora y en la noche esto es como lavarse los dientes hay que meditar porque es la forma de que nosotros podamos calmar nuestros pensamientos las angustias el estrés bajarlo disminuirlo completamente y poder recibir esa nueva información que va a ir al subconsciente que es el que no discrimina él acepta todo el subconsciente pero tú para poderlo sugestionar tienes que tratar con esto que te puede decir todo en forma positiva negativa porque el subconsciente se formó hasta los 7 años y ahí nosotros aprendimos muchas cosas de lo que nosotros vimos sentimos escuchamos y luego según Joe dispensa no sé si lo conoces es un doctor neuropráctico neurocientífico quiropráctico él nos dice que hasta los 35 años formamos nuestra personalidad con nuestros hábitos costumbres en todo entonces tenemos que llegar al fondo de qué es lo que nos está sucediendo para nosotros poder hacer esos cambios y luego pasan a la parte de empoderamiento empoderar a la persona sentirse líder que es un líder ¿no? ¿cómo yo me puedo transformar y hacer esto realidad? y luego un plan de acción porque si yo no llevo las cosas a un plan se quedan en el aire yo tengo que escribir además la escritura es vital colocarle fecha colocarle día colocarle monto o sea si yo quiero una cantidad de plata colócalo en un mundo cuánto quieres ganar y en cuánto tiempo ¿no? entonces todo se trata como de formar esa estructura que en algún momento se quedó débil se quedó débil por lo que vivió pero eso no quiere decir eso no lo determina a él hoy ¿sí? esa persona determina lo que escriba de acuerdo hay que poner objetivos Vanessa y hay que ir por ellos eso es lo más importante al final cuando usted está a cargo de su destino pues es cuando está finalmente libre ahí es cuando ya se ha liberado pues Vanessa qué alegría haber hablado con usted tenerla acá esto está muy muy chévere arroba vivo para ser libre ahí la pueden seguir la pueden conocer un poquito más y pues muy chévere su tema y hay que alimentar la cabeza de manera positiva entonces